Como ya les habíamos contado, estaban en proceso de votación en Alovera los presupuestos participativos. En esta convocatoria de presupuestos participativos, los vecinos presentaron a votación ocho propuestas, en las que se definía el destino de un coste aproximado de los 100.000 euros de esta convocatoria. Tras computarse las 419 votaciones, se ha dado a conocer el resultado de las mismas, siendo estas cinco las propuestas que han logrado mayores votos. El carril bici de la avenida Doña María de las Mercedes, entre el IRECO y la avenida Príncipe de Asturias, con el 17% de los votos. La extensión del carril bici en rotondas del Parque de Vallejo, con carreteras de Azuqueca. Comunicación de los tramos de carril bici existentes en Parque de Vallejo, con el 13,6% de los votos. Entornos escolares y aumento de la seguridad vial en las zonas escolares, en la calle San Sebastián, en la avenida Doña María de las Mercedes y Rafael Alberti, con el 16% de los votos. Renovación de entrada a Lobera por la avenida Virgen de la Paz, Ermita de la Virgen de la Paz, con el 15,9% de los votos. Propuestas para realizar el método CES de captura, esterilización y suelta de gatos ferales en el municipio, con el 11,4% de los votos. Desde la Concejalía del Vecino se ha valorado positivamente la respuesta vecinal, tanto para proponer sus inquietudes, como la participación online para expresar el parecer sobre el destino de parte del presupuesto municipal.